Llegamos a Santana Textiles y estamos con Luján Cambariere coordinando un concurso en la Feria del Libro que la hacen en conjunto con Santana Textiles y que acá está dialogando para contarnos un poco primero qué es lo que pone la Feria del Libro y qué es lo que pone Santana. Luján? Bueno mira la Feria ha sufrido un cambio muy importante el año pasado y quiere de algún modo que se evidencie entonces entendió que el diseño era una manera importante y nos convocó para organizar un concurso para vestir al personal que es la cara visible frente al público en general y es una persona muy importante porque son de algún modo las personas que conducen sobre todo al amor por los libros a las personas. Cuando uno llega bueno lo primero que ve es a la gente que te atiende pero a ver es la persona que está afectada a la Feria y no las promotoras eso no? Exactamente sí sí es gente que tiene digamos una actividad muy importante en la Feria porque es la que conduce a cualquier visitante hacia el lugar donde quiere ir pero más allá de eso de ser una persona que indica son personas intelectualmente muy preparadas y que como te digo sobre todo invitan y promocionan el gusto por la lectura entonces son como unos personajes dentro de la Feria muy importantes de identificar y bien contundentes no? Ale, ¿qué tiene que ver Santana en esto? Bueno Santana porque yo creo que Santana viene trabajando desde hace mucho tiempo esta cuestión de la versatilidad y me parece que en realidad justamente a la Feria llega todo público, todo target entonces la idea era como bueno fue armar este concurso y poner una consigna clara tenía que ser una prenda que fuera fácil de llevar que se pudiera colocar por encima de la ropa que traen los colaboradores y que sea como un uniforme para ellos con todo lo que esto implica un uniforme tiene que ser funcional, tiene que ser cómodo y que mejor que el denim en esto que fue la primer tela utilizada para los uniformes de los trabajadores entonces bueno nada la idea fue como trabajar en conjunto y asociarnos a la Feria en pos de este concurso donde una vez más íbamos a tener un apoyo de Santana también a los diseñadores ¿Cómo trabajan el tema del producto para elegir un delantal en lugar de otro? En realidad a mí lo que por ahí más me interesaba destacar y por ahí es la intervención de Santana es en el sentido de que muchos concursos de diseño quedan en el prototipo o en el figurín y este tiene la misión nada menor en muy poco tiempo de que estas personas vistan hombres, mujeres desde 18 a 60 años este uniforme entonces realmente la unión de la industria con el diseño es sumamente rico por lo menos para el contexto nuestro de la Argentina donde nunca se dan esas alianzas Alejandro de manera tan fuerte porque el desafío no era solo para el que se presenta al concurso sino para todos nosotros organizadores, productores, generadores de la materia prima porque todos llegamos a la Feria del Libro con el diseño personas que todo el día nos pasamos diciendo que el diseño sirve para comunicar para llegar a la gente y todo esto bueno tenía como muchas misiones este concurso ¿Y de cuántas prendas es la producción? La producción es de 70 prendas es la necesidad de la feria nosotros seguramente vamos a estar confeccionando 10 o 15 prendas más y la idea es hacerlo como en un tiempo en récord para que esté en tiempo, en forma se pueda probar y bueno y esté todo en condiciones Y hay algunos modelos que son bastante cancheros no sé cuál van a terminar eligiendo pero por ahí estaría bueno que la diseñadora ganadora o el diseñador gana quien gane pueda por ahí eventualmente vender esas prendas ¿Se podrá hacer? ¿Es una posibilidad o no? Sí, la feria, mirá, lo podría decir mejor la directora pero nosotros sabemos que pasan un millón de personas es un delirio, es el evento cultural más importante que tiene nuestro país entonces creo que la gente de Santana y nosotros también abrazamos el hacer este concurso como te digo porque es una oportunidad enorme para demostrar que el diseño tiene mucho digamos para dar por fuera de los claustros y de los ámbitos más cerrados Sí, 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 mucho que ver con toda la gente, con la comunidad o sea esta persona que va a usar este uniforme va a ser fundamental porque esto va a hacer que vuelva a su casa con su ropa en condiciones va a dar la uniformidad a la feria, la gente va a identificar fácilmente Entrás y ya sabés quién sabe, quién no, quién es de la feria Correcto, correcto Y con tu pregunta creo que sí, que va a ser para el diseñador ganador una prensa y una difusión enorme que eventualmente seguramente le traerán ojalá otros trabajos Pero estos uniformes no Claro, esos tienen el lujo de ser el uniforme de la feria del libro Después se verán Solo esos 70 para el país en realidad porque por la feria pasa el país prácticamente Bueno, buenísimo ¿Y cuándo vamos a ver estos uniformes? En abril, cuando inaugura la feria Aparte realmente los invitamos especialmente porque el diseño va a tener un espacio especial van a estar los seleccionados en maniquíes En un stand, con unos videos para ver la evolución de este trabajo va a estar bueno, así que los esperamos Bueno, gracias Y nosotros seguimos en ModaVit